y qué tal mis aliados estamos aquí con un nuevo vídeo después de mucho pero mucho tiempo de no subir vídeos la verdad ahora sí prometo estar más activo y la explicación la verdad es muy fácil porque yo y manuel lo fuimos a perú y nos perdimos tuvimos que trabajar porque se nos perdieron tu dinero y esa es la explicación ya dejemos hablar eso vamos al vídeo chao pero no te has olvidado de mi... ¿o si Alejandro? Número 3 Y vamos a intentar pasarnos la noche 1 Y noche 2 y así Así que vamos a darle La verdad ya no me acuerdo Que pedo con este juego Vamos a ver que Que pasa, el teléfono Tan lento Que ya no me acuerdo mucho de que se hacía por acá A ver, vamos a meter a este compa Creo que más o menos Creo recordar que es lo que pasaba Según yo estaba muy aburrida esta noche Pero vamos a ver que A ver que nos sorprende Nuestro querido amigo, el conejo Ese traje de ahí de la esquina Me da miedo Hola Ya son las 2 de la mañana Y no hay movimiento Bueno Creo que lo que me queda es esperar Porque al parecer no hay nada A menos de que me decida aparecer Una hora antes de que empiece a Una hora antes de las 6 Perdón, que ya no sé hablar A ver Speedtrap Estás por allí Bueno Ya son las 5 de la mañana Y el señor Speedtrap no se decidió atacar Entonces creo que esta noche Nomás va a ser para Acomodarte a las cosas Bueno Lo pienso eso Pero vamos a ver como nos va en la noche En la noche 2 Dodge En la noche 2 Perdón Es que jugar estos tipos de juegos Me pone nervioso Y no sé hablar De repente Como que estoy hablando Y Sinceramente fue la noche más fácil De mi vida Pero vamos a ver que Nos toca A los niños De siempre ¿Qué está pasando? Ah Ok, ok Hice un minijuego Es mando Ah Ok, ya la noche 2 Bueno, ok No, bueno, bueno Ok Pero que es lo que acaba de decir Jandro Me pregunté mientras miraba el monitor Y me dije Vaya Espero no sea nada diabólico Por lo que no le di importancia A medida que avanza el video Más y más palabras extrañas Decía Alejandro Hasta que aún me di cuenta Que había cometido el peor error de mi vida Pues apareció la cabeza de Alejandro En la pantalla Con ojos hiperrealistas Mientras decía Te voy a matar Alan Yo no sabía de qué estaba hablando Y lo siguiente que hice Fue apagar el monitor Pero a este No le funcionaba el botón Pues lo pateé por jugar a Leilden Ruin En ese momento Alejandro empezó a salir de la pantalla Diciendo hija puta pinche Eso Ah, es por lo que yo recuerdo El audio play Es para llamar spin track Y supuestamente debe aparecer Como un perrito Ay Hola spin track ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin vernos spin track En este juego El único que te puede matar Es spin track No, no Ay, no Ay No sé qué era eso Dios mío Por lo que se miraba Era Ballon Boy No me asustó Me querías asustar ¿Verdad? Maldito Niño Ay, no Error Error de video Vamos a arreglar esto Ay, Dios mío Nada sirve En este lugar ¿Qué? Capito Ventilación Prepárala, por favor Ay, no me gusta ese Ese sonido que se escucha Me pone nervioso Así que ¡No! ¡Espen track! No, 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 no Vete Por favor No me mates Mira, si me matas Te voy a Ay Ay, no Oye No, no me mates, por favor Ay, no Siento que si quito esto Me va a matar ¡Ah! No puede ser spin track ¡Vete! Escucha al niño Te habla Ay, no Dime que ya se fue para acá Ay Creo que allí está Ahora, rápido Hay que llamarlo para acá Ay, Dios mío Me salvé ¡Ah! No, escucha No me hagas eso Por Dios ¡Vete! Ay, ok Ok, ok, ok Bueno, vamos a llamarlo para acá No ¡No! ¡Venta! 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 ¿Qué tal? ¿Me salieron? ¿Están? Eh ¿Qué tal? ¿Me salieron? Estamos aquí con un nuevo video Creo que dije otra vez Mis amesos ¡Venta! 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 Gracias por ver el video.